Nocturna Records Bueno, aquí tenemos nuestro programa que es Logic Express Logic Express, aquí están, bueno, tenemos aquí nuestra mesa de mezcla Aquí está nuestra mesa de mezcla Y bueno, esto es prácticamente todo lo que hemos hecho hasta ahorita Esto se voy a mandar a Logomix y a Toxicon para que lo remastericen, hagan una producción ahí genial Bueno, aquí están otro foco de mesa de mezcla Se las mostré, ahora la mesa del trabajo, el proyecto como está quedando Y bueno, aquí les voy a dejar una pequeña partecita Para que lo disfruten un poquito A ver qué tal se escucha Bueno, es la voz, me estaría creando la voz, ahora vamos a, desde el principio para que se den una idea Aquí tenemos unos instrumentos que hemos colocado Este es nuestro sample o nuestro simple principal Espero les guste, dice más o menos así ¡Gracias! 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 Y eso es todo Y eso es todo Y espero muy pronto aquí en Nocturna Costandocturna-music.com.mx Muy pronto estaremos dando esto que se va a llamar Quiero Tenerte Nos vemos pronto Estamos viendo pronto ¡Gracias! ¡Gracias!